En este día sábado quiero invitarlos a que meditemos la Palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos 27 al 32. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy precisamente, en el texto del Evangelio, encontramos la vocación de Levi o de Mateo, ese publicano, cobrador de impuestos, y muchas veces nos quedamos con esto. ¿Qué era publicano? ¿Qué era cobrador de impuestos? ¿Qué era enemigo del pueblo? ¿Qué era malo? Y vemos todo lo negativo. Y la pregunta es, ¿acaso somos perfectos? Todos ustedes, todos ustedes y yo, hemos sido llamados por el Señor como Levi, solamente por misericordia, por amor de Dios. Hoy estamos llamados, hoy estamos llamados a no mirar las cosas negativas de la gente. Es más, los invito a que miremos lo positivo. ¿Cuánta gente vemos en la iglesia? Y a veces decimos, es que los que van a misa, pelean, es que los que van a misa, no se quieren, es que los que van a misa hablan mal de los demás. Pero nunca decimos las cosas positivas. Resulta que todos estamos llamados a convertirnos. Y cuando el Señor nos llama, no es porque seamos santos. El Señor nos llama porque quiere hacer de nosotros mejores personas. Y así como a mí me dio la oportunidad un día al llamarme, hoy a otro está llamando. ¿Y para qué los llama? El Señor nos llamó para hacer de nosotros instrumentos de bendición. Con Levi se va a su casa y bendice la casa de Levi. Y bendice los que van a la casa. ¿Cuánta gente fue bendecida con el sí de Mateo, de Levi? ¿Cuánta gente se bendice cuando tú dices sí al Señor y comienzas a seguirlo? El Señor quiere hacer obras grandes en ti, mi hermano, mi hermana. El Señor quiere entrar en tu familia a través tuya. Y para que nos animemos mucho más, yo los llamo a que miremos la primera lectura de Isaías 58, 9 al 14. Y el Señor dice, mira, cuando destierre de ti la opresión, el gesto amenazador, la maledicencia. Cuando partas tu pan con el hambriento, sacia el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Cuando cambies de vida, el Señor te va a bendecir muchísimo más. Pero el Señor te llama a eso, a que cambies. Por eso, el reto que hemos puesto en ese cuarto día de camino hacia la cruz, fijémonos en las cosas positivas de la gente. No nos creamos los santos del paseo. Todos tenemos oportunidades. Y a todos Dios nos ama. Y Dios quiere salvar a todos. A la persona que vemos perdida en la calle. El Señor la ama y la quiere salvar. A tu familia Dios la quiere salvar. Pero nos hemos quedado en cosas negativas. Incluso en nuestra propia casa. Es que no hacen esto, no hacen aquello. Es que se comportan de esa manera. Es tu familia. Y Dios quiere salvarla. Y Dios la está llamando hoy a la conversión. Te quejas de tus vecinos, te quejas de la gente. Hoy vamos a comprometernos a no quejarnos. El Señor a todos nos está llamando. Y el Señor es capaz de hacer cosas maravillosas en todas las personas. Solamente basta abrirle el corazón. Emprender un camino con Él. Dejarlo entrar a nuestra casa. Y dejar que Él nos bendiga. Señor Jesús, vacíame de mí. Lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la vocación de Levi está dibujada tu vocación y mi vocación.